Mediante un derecho de petición que ha llegado a las autoridades municipales se le solicita las visitas a los establecimientos ubicados en la Carrera 11 del Barrio El Vergel, ya que se han aumentado los negocios del enocinio clandestinos en este sitio, pues utilizan fachadas como tiendas, cafeterías u otros negocios para ejercer dicha actividad. Bueno, pese a que es un derecho de petición que es anónimo, por lo tanto no sabemos a quién contestarle, si vamos a tomar atenta nota de la advertencia que se ha hecho. Y hemos sido enfáticos con la Secretaría de Planeación y con la misma inspección de policía en el sentido de manifestarles que, si bien es cierto, es muy difícil controlar usos del suelo con actividades que se venían desarrollando desde hace mucho rato, y en razón a eso se les ha pedido que lleven un debido proceso para que cuando se tomen acciones no se vaya a caer por ninguna circunstancia. Si estos nuevos establecimientos que están al parecer surgiendo al mercado hasta ahora con esa situación, si vamos a estar desde la personería muy pendientes, pidiendo que se vigile de manera especial el permiso que se les ha dado y las actividades que se están realizando, voy a pedirle el favor a la Policía Nacional también y a las autoridades que sean competentes a ver si es posible que utilicemos algún tipo de actividad o algún tipo de procedimiento que se ha realizado en otras ciudades que puede ser incluso autoridades que se hagan pasar como clientes o algo así por el estilo para revisar realmente cuál es la situación que se está presentando a fin de tomar acciones. Hay que hacerle un llamado muy puntualmente a quienes son dueños de estos establecimientos porque se pueden ver abocados a grandes multas, se pueden ver abocados a estar en cursos incluso en un proceso penal en caso de que se encuentre o se evidencie que hay menores de edad o situaciones de personas indocumentadas o cosas así por el estilo que estén ejerciendo este cargo, estas actividades y pues nos preocupa. También hay que decirle a la comunidad pues que la prostitución propiamente en sí no es que esté prohibida en Colombia, esa es una actividad que es legal siempre y cuando se cumpla con los procedimientos, se cumpla con la normatividad legal y sanitaria en este aspecto. Desde que las cosas se hagan como deben ser es una actividad que está permitida pero debe hacerse donde el uso del suelo del municipio lo permita y debe realizarse bajo los parámetros sanitarios que la ley indique, por eso no es que se quiera atacar a las personas que han decidido actuar o ganarse la vida de esa manera porque eso está permitido, lo que no está permitido es que se haga en las condiciones como están evidenciando en el derecho de petición. Aunque no exista un límite de estos negocios, en el municipio sí se debe tener los permisos correspondientes, las situaciones que utilizan otro tipo de suelo para este ejercicio. La autoridad tiene que hacer los respectivos controles a mirar que precisamente las personas que estén ejerciendo esa labor pues tengan periódicamente los exámenes que se requieren, que los usos del suelo sean los que deben ser, que se cumpla con toda la normatividad legal para eso, esos controles los hace la inspección de policía, los hace Secretaría de Salud, los hace Planeación Municipal, incluso acompaña la misma Personería Municipal cuando se requiere y eso, pero lo importante es que cumplan y que la actividad se desarrolle donde está permitido que se haga.